Un equipo, gracias por estar, un equipo enorme, un equipo enorme y todos muy comprometidos con la tarea y bueno, y esto, y ver que la gente se va acercando en esto que es una tradición, ¿no? A pesar del frío y todo, nuestra fogata para el Santo Patrono San Juan Bautista. Así que bueno, aquí esperando que salga la gente de la misa, que es una misa especial hoy, y después encender la fogata. Veo que la gente va dejando allí, ¿no? Sí, sus pedidos. Sus pedidos, exactamente. Bueno, la convocatoria está colmada en la catedral. Colmada, colmada en la catedral. Están también todos los sacerdotes, que son los dioses sanos, porque hay un anuncio muy importante y además, obviamente, es el Día del Patrono, así es que sí o sí es un clásico. Bueno, afortunadamente, manteniendo viva esta tradición en la provincia, que un poquito ha ido desapareciendo, pero se mantiene. No sé en los barrios, porque antes no solamente era acá, sino también en todos los barrios, ¿no? Y este recuerdo, Don Paredes, allá en Media Agua, también hacía la gran fogata gran. A mí me tocó cubrir también eso, que era un espectáculo, la fe de la gente impresionante. Que no se pierda, que no se pierdan las tradiciones, porque son justamente los que mantienen vivo el recuerdo de todo lo que se ha hecho hasta ahora, de quiénes hemos sido y lo que podemos llegar a hacer, gracias a todos los que han hecho antes. Bueno, acompañado también de números artísticos, para ver que sea todo un show, ¿no? Sí, por supuesto, va a estar con nosotros. Ya están preparándose aquí los hermanos Lucero, va a estar parejas de baile del Baile de San Juan Nuestro Tiempo, del municipio de la ciudad de San Juan, y va a cerrar el coro vocacional. Por ahí está el maestro Petraquini ya ensayando con su gente, ¿no? Muchas gracias, felicidad. Por favor, gracias a ustedes por acompañarnos. Muy amables.